Grecia Mariel, la coordinadora de Mujeres Mayas Quintana Roo, qué gusto saludarte en este espacio, hasta el sur del estado, pues cómo andamos en el marco del 28S en esta lucha para la despenalización del aborto de Quintana Roo, no podemos olvidar las diferentes necesidades que se viven en todas las esquinas de nuestro estado. Sí, es el tema del aborto, es el tema de ahora, se ha abogado desde muchos años anteriores, pero ahora de manera ya más presente en medios y muchas mujeres. Cuando hablamos del tema del aborto, pensando en la zona maya, Felipe Carriocuerto se encuentra en el centro del estado de Quintana Roo, es un tema que también es una realidad en los pueblos. Sin embargo, es un tema que muchas veces es silenciado por cuestiones de estigma social, por cuestiones también morales y sobre todo por prejuicios y la religión que en zonas está muy presente. Entonces, las mujeres de las comunidades mayas, niñas y adolescentes, tienen diversas necesidades que muchas veces no se reflejan en las grandes ciudades o en los principales municipios donde hay más población. Grecia, desde tu trabajo que están haciendo desde la Coordinadora de Mujeres Mayas, desde Casa Cami, que también me gustaría tocar eso, ¿cuál es la necesidad principal que se vive en la zona maya con respecto a este tema? Sí, estamos en la Casa de la Mujer Indígena Omuki Colelob María Huicap, ubicada en Felipe Carriocuerto, la primera casa Cami también del estado. Brindamos acompañamiento psicológico, legal y el área de salud tradicional. Tratamos de manera directa con mujeres víctimas de violencia y en estas visitas a comunidades que hacemos, hemos percatado que la violencia está presente. Muchas de ellas son violencias sexuales por personas, ya sea marido u otras personas diferentes. Sin embargo, la cuestión de la denuncia no es un tema que muchas mujeres puedan acceder a denunciar, porque están lejos, les cuesta venir a la capital, bueno, al municipio y, bueno, cuestiones de recursos económicos, de diversos trabajos que tienen en los pueblos, les impide llegar. Y cuando llegan, en caso de que vengan a denunciar, pues existe una discriminación por parte de las instituciones. Entonces, no solo es nada más el acceso económico, sino también hay una violencia institucional en cuestión de discriminación por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Entonces, son temas que no las atienden en un primer momento. Entonces, también eso es algo muy importante que recalcar. Y en cuestiones de la salud integral, nos damos cuenta que la infraestructura en las comunidades mayas es precaria. Existen los centros de salud, sin embargo, o no tienen personal, o tienen personal y no tienen los medicamentos básicos. Eso es también una realidad. Y también, algo muy importante que pasa en las comunidades y que nos hemos preocupado, es que hay algunos doctores que no son profesionales éticamente y que han abusado de su poder de doctor y han violentado a las mujeres. ¿Qué tanto interés encuentras de parte de las mujeres que viven en estas comunidades, que se han acercado contigo? ¿Crees que sí o crees que todavía falta aún mayor trabajo de difusión? El aborto es una postura política y un derecho que debemos tener todas las mujeres, de decidir sobre nuestras condiciones. Y bueno, pensando en las mujeres que están en comunidades mayas, es muy difícil tomar la decisión, ser autónomas en este tema, porque se sufre una violencia de muchísimo machismo. Muchísimo machismo. Y las mujeres no deciden a veces cuántos hijos pueden tener, sino es como el marido está ya presente, hay una violencia no solo sexual, sino física y también económica. Y bueno, las mujeres pues no están en condiciones de hacer este choque con el esposo, sino también hay un estigma social muy marcado y también esta presión social también se siente y se vive en las comunidades mayas. Las mujeres indígenas abortan, pero es un tema de lo cual no se habla y abortan por diversas formas. Si no hay centros de salud, están la medicina tradicional, que es una forma de acceder al aborto. Tanto mujeres que conocen de hierbas tradicionales u hombres que también conocen o son hierbateros han acompañado a mujeres, sin embargo es un tema que no se debe de hablar, porque es tabú. Otra cuestión es que hay muchas niñas que han sido violadas en las comunidades y bueno, pues al no tener este acceso pues se recurre a... Por último, me gustaría platicar un poco sobre qué exigencia has escuchado hacia el Congreso próximamente para que se discuta en el Pleno y se apruebe la despenalización del aborto. Yo creo que en este sentido las organizaciones de la sociedad civil hemos hecho mucha presión en el Congreso. Tristemente deciden unos cuantos por muchas mujeres, no del Estado sino del mundo. En información verídica y no en cuestiones de políticas que lo tomen de manera personal, ¿no? Porque no es para representar a ellos mismos sino para representar a un sector de la sociedad importante que no solo son mujeres sino son niñas y adolescentes y de diversas latitudes, ¿no? Las mujeres de las ciudades pero también están las mujeres de las comunidades indígenas. Entonces, ojalá que se... y si no pasa, bueno, seguiremos haciendo más presión porque es una necesidad urgente y de salud pública.